¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a Majin Juega en Twitch. Déjenme ver si la transmisión ya está funcionando. Y pues bueno, hoy voy a jugar Outriders, título que está de manera gratuita para Game Pass. Déjenme ver un poco la cuestión del volumen. Déjenme ver si puedo bajar un poco en general el volumen, ciertas cosas. Ok, monitoreo. Ahí está. Vamos a ver si se oye mejor. Aunque también hay que bajarle un poco el volumen al juego. Ok, pues bueno, primero que nada, esta transmisión en Twitch va a ser migrada o ¿cómo se le puede llamar? Exportada a YouTube. Así que a todos aquellos que vayan a ver este pequeño video en YouTube, pues un saludo. Y también los invito a que de vez en cuando revisen las otras plataformas de transmisión donde hago videos. Pero bueno, en general, en cualquiera de las tres, no estoy haciendo mucho contenido. Entre ellas Facebook, Twitch y YouTube. Pero bueno, hoy tenía ganas de distraerme un poco. Así que bueno, vamos a darle un poco a Outriders. Vamos a iniciar el juego. Y pues como les digo, este video se está haciendo en Twitch y luego será pasado a YouTube para mantener el contenido pues vivo. Porque Twitch nada más te deja tenerlo creo que un promedio de un mes. Y después empieza a borrar tus videos que hayas transmitido en vivo, ¿no? Así que vamos a ver si le bajamos el volumen un poco al juego. Y si no, pues a ver qué pasa. Ahorita intentaremos jugar en equipo con el Cosme. Si es que por ahí llega a andar. Y tarda en iniciar sesión esta cosa. ¿Estará muy atascada en sus servidores o qué rayos pasará? Ahorita vemos que inicie. Y pues otra cosa, pues un saludo a todos aquellos que me siguen tanto aquí en Twitch, como me siguen en YouTube, como me siguen en Facebook. Un saludo a todos. Vamos a esperar. Tarda demasiado en entrar. Según leí, este juego hace un par de días cuando se estrenó. Tanto en Play 4 como en Xbox. Creo que tuvo problemas de conectividad. No pensaron que iba a generar tanto jale por parte del público. Pero pues bueno, en Xbox se comprende porque es gratis. O sea, gratis en el sentido de que a través de Gamepad lo puedes probar y no cuesta, por así decirlo, un extra. Entonces, pues bueno, vamos a... Vamos a darle tantito. Desconexiones de juego cruzado conocidas entre PC y consola. ¡Ah! ¿Tiene cross-platform? ¡Caray! No, o sea... No, no, no... Desactivamos intemporalmente el buscador de partidas automático entre PC y consola debido a un problema conocido con el modo multijugador. En caso de que invites a un jugador de consola a tu partida de PC mediante un código de invitación o viceversa, se establecerá conexión con la partida inicialmente. Pero luego uno de los dos jugadores será expulsado. Recomendamos evitar esta práctica hasta que hayamos aplicado parches a todas las versiones del juego. Ok. Los jugadores de Steam y Epic aún pueden participar en partidas de juego cruzado, ya sea mediante invitación o el buscador de partidas. Los jugadores de PlayStation y Xbox pueden jugar juntos sin problemas. ¡Oh! Genial. Ok, ok. Va, 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 va. Va, va, va. Vamos a ver. Continuar partida. Como yo no he jugado mucho, yo supongo que mi personaje ha de estar bien débil. Mi Kratos. Es Kratos. Kratos, ¿cómo se llama? Kratos Outrider. No mames, ¿en serio ya sacaron controles personalizados de Outrider? No mames, Xbox, no pierdes el tiempo. Pero bueno, sacarle provecho a todo aquello que genere dinero. Vamos a esperar a que cargue y ahorita vemos la forma de cómo invitamos al Cosmo. Entonces puede jugar cruzado entre consolas y PC. Eso está muy bueno. Comiendo gelatina de limón cruzada con fresa, cruzada con vainilla. Es que esto no se pueden hacer compartidas de video. No. Compartir. O sea, puedes compartir el enlace, por ejemplo, a Facebook. Pero no a YouTube, no, obviamente, ¿no? Porque no son redes sociales. A ver, vamos a compartirlo a Facebook. Vamos a ver qué pasa. Te veremos. Aquí es donde dejé mi personaje. Nivel de mundo, 02. Tiempos de carga ahí que... Crash en el jueguini. Vamos a ver. Volumen y ese tipo de cosas. Opciones. Yo me acuerdo que le había bajado el volumen al juego. Como Castillo, señor Grupo. Ah, mira, ahí está. Aquí es una muy buena, Cosme. Ah, no, mames. Volumen general, 4. Ahí, en serio. Bueno, ahí te lo veo. 4. 3. No, lo voy a dejar en 3. Y eso. Soy un bebé apenas en Outriders. Aquí es una muy buena, Cosme. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Vamos a ver, pero... Es que ya no eres una aventura. Es que ya no eres una aventura, papá. Tus épocas de aventura ya fueron. ¿Cómo el grupo cerrado? ¿Cuál grupo? ¿De cómo le quito? A ver. Grupo, si te metiste al grupo de charla, deberías de poderte meter al juego, ¿no? Ah, yo no veo eso, porque me tapa el de la transmisión. A ver, Javier, si es L3, ahora L3. A ver, espérate. Ah, a la izquierda. Pero veo que cambia, pero no sé qué, nada más como que parpadea. A ver, chécate si ya... Pues como lo estoy tapando. A ver, creo que ya lo abrí. Chécale. Ah, bien. Va, va, va. Déjame poner aquí todo esto. Espérame tantito. Es Kratitos. Es Mikratos. Es Mikratos, el Pelonchas. Viajó del Olimpo al Valhalla, ahora al desierto del Law Raiders. Espérame, nada, déjame acabar esto. Ya, cabrón. Ahí está. Ya. A ver, tú que ya jugaste más, ahora qué, qué, a dónde voy, qué, a quién le pego. ¿Y quién? Va abajo. Ah, qué chido que aquí sí se ven las misiones, del que entras. O sea, tú que entraste a mi partida, si te... No, que no, tus pinches juegos, cada quien hace sus pinches desmadres. Y creenme, nadie va a extrañar si matas a unos cuantos de ellos. Ah, bien. Está buenardo. Que el mercado negro mantiene contentos a nuestros soldados. Y al menos no se comen a tu propio mundo. Ahí, deja ver si te escuchas en el streaming. Sí, he conocido algunos. En el Twitch. Sí, he conocido algunos. Sí, he conocido algunos. En el Twitch. Un punto menos para Xbox. No es este, con la de moderación del micrófono. Hay un del botón de volumen, que tienen el control y el monito. Se parece que es ahí, no sé. Mezclador del chat. Pues ahí está. Monito, monitoreo. Ahí está. No sé, yo moví, pero ya se ve. Que no moví nada. ¿Y cómo lo viste, Cosme, el juego? ¡Ah! Ah. ¿Cuál? Los objetos. Ah, pues es que también hay un chingo de loot que creo que puedes agarrar, ¿no? Otro Borderlands. Pues te dan pinche chaleco verde-azul con cara de no sé qué. Chaleco verde-azul con potenciador de no sé qué. Lo mismo, pero con otra madre aumentada. Tienes un arma apuntando justo a... Y si le quedó la voz gruesa del Kratos. O sea, mi Kratos. Ah, ¿eso qué? Ah, chica. Ah, sí, que yo le sento. ¡Dales, güey! Mañana. Duelvo a verte con cuchillos. Sí, esta parte... Hasta aquí creo que es donde llegaba la beta o el demo que salió hace un mes. ¡Ah, déjame ver cómo! ¡Ah! ¿Pero pa' qué? O sea, ¿pa' qué jugaste el demo? Pero pues tiene cross en cualquiera de las dos, ¿no? ¡Ah! Y tus compas tenían el demo. ¡Ah, ya! No mames, comprensión es Vox que está gratis en el Game Pass. Nah, madre. Delenor es jugador de deberes. ¡Pero! Pues sí. Hay granada, ¿no? ¿Todo verdad? ¿Es de como de tierra o algo así? ¡Ah! ¡Escope! ¡No! ¡Déjame agarrar la escopeta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Sí, sí, sí. Eso sí lo tenía entendido. ¡Jaduquen, güey! ¡Jaduquen! ¿Hay equipo de... ¿ecoración? ¡Jaduquen! 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 ¡Uy! ¡La torreta! Ah, no, no es una torreta. Es que siento que tengo el este muy sensible, el control. Mucho bonito gira como si tuviera hiperactividad. Ah, sí, ¿no? ¡Chingo café que tomó! Y es que como que luego la mira va más rápido que el monito. O sea, o se ajustan. No sé cómo se desajustan y les vale chosto. Y se empasa de donde vas a detenerte a hacer algo y se va corriendo. Se sigue. ¡Cállate, güey! ¡Ajá! ¡Ah, está bien! ¡Ah, bueno, acá! Estoy de hielo. Sí. Sí, pues está estandarizado, por así decirlo, el progreso del monito. O sea... Se dice que la misión, el enemigo es nivel tal, pues sigue siendo nivel, pero para tu monito. Se dice que la misión es nivel tal, pero para tu monito es nivel tal, que no se va corriendo. Pues desde para atrás. No sé si. No sé si. les hacía algo y aquí como que dicen en las pelas pero a mi tanque es el paisano porque no sé ni qué nivel soy por estoy esta va al chile no sabe jugar el día que tus hijos te digan te digan pasa muy contenta ahora más salieron más voy para allá voy para allá corro 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 no no te mueras espérate no no o sea no no manches pones una como torreta no sí sí violencia misiles son de hielo aparte no para mí déjenme quitar las pinches notificaciones que me inunda esta madre ya lo había abierto me dieron una escopeta pero te donde se cambia el equipo y con el cuadritos lo que voy a quitar la metra vamos a probar la presa de nivel 100 nada en el soma dónde o de casco lo bueno es que aquí se equipa bueno hasta el momento si no tienes algo equipado se equipa automáticamente lo que sale bueno 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 otra rífla a ver 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 pues qué chiste tiene hacer mi gratos si le voy a tapar la cara ahora ahora me parezco al de doom no ese 115 burro ahí está perfecto entonces opciones a ver le pucho starts opciones 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 subítulos idioma casco activa a ver peluche voy ya llegó el boy mira me volví a dar el cofre otra vez Ah, este es cofre de munición Y yo dije, no manches, no me deja de dar cosas Sí, ya vi Güey Dije, no manches, ya encontré un bug Qué rico Lindos ojos Oigan Calma Calma, lo siento chicos Pensé que este era el baño Ay Muy fregón mi mono Lo tenía bajo control Ah, pero cuando salió de la cápsula Todo puteado que se lo llevan No, no me salió el Kratos Me salió un Rasputín No manches Pa' que baile la cancioncita No, la otra La del Just Dance Dice pulsado para viajar A ver Viaje rápido Este juego piensa en todo Pa' que no estés haciendo mamadas, órale Tenemos mucho de qué hablar En donde es en el campamento, ¿verdad? Jódate Nuevo Reúnete con She-Ra y Haku O sea Ah, ok Dice, ¿qué pasa? ¿Pellé en tu consola si carga en corto? Yo te voy al 6% 80% Ah, pa' que lleguen a la par Ay, güey Ya, mira, ya llegué O sea, Outriders dije A mí me vale pito que hayas gastado más con el Xbox Series X Te vas a esperar con tu compa Uuuuh Ah, pues qué bonito Sí, compa Coma, pelón, compa Ah, será acá arriba yo creo Mi chamarra de cuero Que no, She-Ra era de He-Man Hola, estoy confundido Sí, ¿no? Esa hermana Se me hace que Eran norteños Se veían muy sensuales Quiero más chocolate No te estoy preguntando Dame más chocolate Sí Si quieres un día que de plano no duerman durante el día Y se queden bien jetones en la noche En la mañana Dales Doctor Pepper Un refresco de cereza Hay uno que dice Doctor Pepper Cereza, cherry, algo así Dice cafeína Yo no lo leí Que me trago uno en las 10 de la noche Ya no sabía ni qué limpiar O qué recoger Me están persiguiendo Oh, por Dios Voy a recoger Si no me matan O sea, no, sí Te deja Sin dormir Esa madre Luego me tomo una media tarde A mediodía Y ya No me da sueño Pero no es que esté hecho Pa' que O sea, como cafeína Y eso Sino que así es Che, refresco de cereza Sabe rico Doctor Pepper El normal y el cherry Los dos son de cereza Pero uno sabe todavía más a cereza O el de lata Ese sí dice cafeína Sí, pues es como ¿Has probado el ice de cereza? Que es el base tipo raspado Ah, sí Sabe a cereza Está chido, me gusta No, no, no Ya no es bebé Ya no es bebé Ya, ya Si no dice edad a Google Ya no es bebé Ya, ya, ya Como dice Mintiendo a los chiquis Desde ahorita ya Vele poniendo en jaque Qué es lo que va a estudiar En la universidad A ver, hijo Ya tienes dos años ¿Qué te vas a especializar, hijo? Yo no lo entiendo Pero tal vez hay una razón Sí, tú eres Oh, God Es la herramienta de la chamba Cuando aterrizamos Esa tormenta Hizo pedazos a Carpher Pero no a mí ¿Por qué? ¿Por qué me hizo anormal? ¿Quién diablos sabe? Esas tormentas azotan Algunos quedan hechos trizas Otros quedan con lunares rosas Y unos pocos vuelven Como malditos inmortales Nada sobre la anomalía Tiene sentido Desafía las leyes Son los dioses Que le dan el poder Al que eligen Él y todos los demás jugadores Están en la partida Supongo que tuviste suerte Supongo que tuviste suerte O tal vez no Solo me importa Que estés de nuestro lado Una normal inmune a nuestras armas Bloquea nuestra única línea de suministros Junto a la vieja matriz solar Zed no tenía intención de ayudar Pero ahora Estás aquí Claro ¿Por qué no? Tal vez le pueda dar un día más Porque no se oye el pinche juego En la transmisión Le voy a subir el volumen A mi bocina es la que está mal De por sí Ahorita vamos Te digo Pero parece Rasputin ¿Cómo se llama la familia La que asesina a Rasputin? ¿Los qué? ¿Los? ¿Los Peresnikov? ¿Cómo son rusos, no? Ah, sea puto Ay, te extraño Ay, yo también, güey Te extraño I love you Te llama como el Star Wars ¿Te amo? Lo sé Dile la gravedad, papá Ok, así te contesté Eh, nivel 4 ¿Tú qué nivel eres? Ay, no manches Deja de jugarlo un rato, ¿no? No, 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 no Tranquilo Ahí está Ya le subí a nivel 5 Ah, ya A mí me gustó El de pegarle al piso así Pues, ah Ay Digo, aquí no se puede hacer poderes Ok Te digo Que pinche mono Se atora Ah, pendejo Deja de girar así Tiene las patas De este Todas idiotas Mi mono Pero este Este es lanzado Por Square Enix, ¿no? People can fly No sé cómo se va la pinche compañera Lo desarrollo Pero pues si mueven bien sus cartas Que metan skins de algunas otras cosas Podría ser Algún arma chida de los finals ¿No? Lagoon Blade Es que people can fly Y nada más Está Bueno, es que ellos Crean el juego Pero con base a lo que les pida ¿No? Porque estos güeyes hicieron también Devil May Cry Y el DMC Y el ¿Cómo se llama este? Que es de Epic Bullet Storm No creo cómo se llama A ver Creo que sí Ese Pues no pueden meter nada de eso Porque pues no les pertenece A esos güeyes Ay, pinche greñero ahí, ¿no? El Kader Gamert Mayín ¿Qué onda Mayín? Si ni cómo estás ¿Qué onda? Me voy en el Kader Gamert El Kader Gamert El Kader Gamert El 21 Sí, pégales Pégales con billetes ¿Qué cuentas me van El Kader Gamert? ¿Qué sí? El Kader Gamert Yo Ah, pinche Transmisión carga Ah, aquí está Ah, ¿dónde es? Los camioncitos What is Monster Hunter Ah, te voy a decir Ya jugaste Monster Hunter Pero no El rice El arroz Adama ¿Y dónde estás juegando? Ah, qué mala experiencia Bien, aquí pasando la chida Que no me voy a joder Gamert Qué bueno Vamos jugando Este juegazo Que se llama Outriders Alias No le atino a nada Porque Ah, deja de moverte Cámara Vamos a probar la escopeta ¿Con cuál girabas? Yo me acuerdo que puedes rodar ¿No? Oh, chichito No te pases la barda, güey No mames Qué mono Uh, qué buena escopeta Si te permiso, señor Pum Golpe Golpe que te hace La nariz Se murió el susto Porque ni le pegué al güey La tarota Esa tarota es buenísima Tienes mejor puntería Que los Stormtroopers De Star Wars Ah, esos güey Les pagan para fallar Mi estimado Los Stormtroopers Ellos fueron contratados Para fallar Y para que los Jedi ganen Tengo un poder Con LV Ah, tengo otra con RV A ver qué hace esta cosa Oh, puedo volar Y transformarme Una piedra que se avienta Acá en Chidori Ah, qué rico Ah, lo de nivel Mundo 3 Ah, eso Eso del nivel del mundo No lo entiendo ¿Qué pedo? Ok Yo pensé que te tendrías Que Ajá Bandera de explorador Ah, claro Bueno, juegos como capturar la bandera Casi, claro Ah, mira Vamos a minar Jemancra Todo lo tiene Este juego Jemancra Creo que lo saqué Dije ¿Qué pasó aquí? Anormal Soy Kratos No soy anormal Dice que tienes en especial Un capitán Un capitán Sí, ya sabes Los malditos con poderes Que están al mando No es una normal de verdad Ni que pudiéramos diferenciarlos Ok ¿Dónde encontramos al capitán? Pues ya le hablé Ahora sí que vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Un capitán? ¿Qué encontró un capitán? Creo que le haré una visita Bueno, soy capitán Soy capitán Soy capitán Va, va, va Va, va Me dijo anormal Segunda vez que me dices anormal Mujer ¿Quieres que te meto en los putos? Y si te abres puerta Cuando tú quieras Ah, tienes que llegar tú También tocarla para pasar Oh ¿Qué más cuentas El Kader Gamert 21? Oh, otro escenario Qué bonita Espero que no me haya olvidado Ay, ay, no Bonito, no, amigos Mis escopetas Les hacen caricia ¿Eh? Borderlands Y Gears of War Tuvieron un hijo Pero Borderlands Engañó a Gears of War Con The Division No manch Los mods Como en el Fallout Ah Ah, tarjetito Bueno, los potenciadores Ana manches Este juego está para todas PC Steam Epic Xbox y Play En Xbox y Play Puedes jugar cruzado Y en Steam Y el otro También Pero Se podía jugar Entre consolas Y PC Pero quitaron la opción Porque según tenía fallos Generaba fallos Fallidos Falladores Jugando Viendo los streams Diario Duro Al inglés Y cocinar a veces Para cero Y No, pues tenemos un Ay, tengo salud Poquita No sé cómo Me están dañando ¿Qué pedo? Sí Francamente Ya Ay, hijo de ese Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Regenerizan los clientes Pues ahí andamos Mi buen Este El Kader Gamert Las manches Me rellenó Todo Ah, putazo Hemos tenido Una mala semana Mi buen Este El Kader Gamert Agua, agua Ah, también Eso me está jodiendo Pero ¿De dónde Pinches Chanches? No me estás cubriendo Cosmo No, chato Tu nalga No es cierto Pues no sé ¿Dónde estarás? Porque yo estoy Acá en la acción Espérame Déjame cambiar De arma Que con ese botón No, güey Ah, no manches Aquí las paredes Sangran Mira Está escurriéndole Sangre a la pared No, manches No te mueras Espérate No te loques Uh A ver esta metrallita A ver qué hace Ah, qué bueno Me van a encargarme Gracias por seguirme Y tú Sí pudiste Tener la oportunidad De bajar El de Nathlop El de ese muñequito De piezas Lego Acá Que se transforma No es que lo dieron Solamente en Alemania Ay, qué momento Ay, una hermana Sí, tengo a mi mamá Medio malita Ah, se le cayó Una pelota A este güey Obtén la llave Y usa la llave En la puerta Tiene lógica Interrumpir habilidades Acumulación de resistencia Resistencia de efectos Bla, 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 bla No me interesa Yo quiero salvar al capitán Bamba, bamba, bamba ¿Crees que puedes contra mí? Gracias, mi buena El cadáver Ahora sí que le andamos No mames Ese güey Es el de ¿Cómo se llama? El de Gears El ¿Col? No, ¿Cómo se llama este güey? Me acuerdo Te parece mucho El cola Ah, tormenta de fuego Güey Me prendo Ay, me prendo ¡Me quemó! Échame hierle Algo Desención a mi lado Me voy a morir Por tu culpa Perra Ay ¿Qué puedes? Cosme La cabezuca La cabezuca Eso, eso Es que es como En el Warframe Tu hielo De Frost Lo protege Del hielo O sea Le es una coraza Lo detienes Pero lo curas No manches Aspen 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 a nivel 16 ahí había una caja al fondo hay que hablar con el señor ahí hay una cosa tirada en el piso dice si te contara amigo lo eliminaron y no sé que pasó recuerdo que en aquel entonces también dieron el Nathan Drake Collection pero la semana de haberlos instalado te los eliminaron quien se que estarán haciendo los de play se me hace que lo van a es que fíjate es como el que dieron hace tiempo del el Ratchet & Clank lo dieron en plus entonces el detalle es que lo quitaron de aquellas personas que lo obtuvieron en plus para acabarlo dando supuestamente como regalo para todos así por lo de la pandemia y pues no mames ya lo tenía entonces así pasa con varios juegos están haciendo esas mamadas eso se me hace que van a acabar dando ese de Uncharted Collection de nuevo como cuestión de regalo pero pues ya lo habían dado aunque no manchen dice tienes expectativa el Horizon Zero Dawn jamás lo has jugado pero van a regalar desde el 19 si está bueno si te lo recomiendo el Horizon aparte de que ya es la versión con todos los extras y es que a nosotros en plus nos dieron el normalito pero es que ese pinche juego lo encuentras en cualquier lado hasta en 200 pesos ¿A qué le sacaron los ojos? 9 se lo bajan mucho de precio luego los outriders siempre saldan sus deudas y faltamos al gol los propios ojos primero que hay unas escaleras que no sirven para nada genial ahí atrás no te llevan a ningún lugar ah pero pero ahorita dice viaje rápido pero ahorita estamos haciendo otra misión ¿no? la del objetivo encrucijada colina búnker donde estaba el S-Estandarte ¿no? vamos a ver vamos para allá no pero es que eso es a lo que me refiero o sea te quieren convencer de que ah es para allá abajo espérate te quieren convencer de que te están dando el S-Estandarte y tú te dices ah que chingo pero pues los que ya lo tuvimos de plus pues como que no estamos recibiendo nada ay no me toques ahí te pusiste entre la espada y la pared y el muerto ah mira no se parece es que el diseñador de 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 lugares dijo voy a hacer otro igual para confundirlos algún día le daré a alguien en la cabeza si algún día tal vez ah le estoy disparando a tu torreta perdón ahí hay otro te quedó uno ese mero que bien su cabezuca oh me disparó en la cara pero detuve la bala con mis dientes pinches enemigos no mames ya los maté les metí un terremotazo se chicopalaron y después me aventé así bolita de cañón la habilidad en medio no entiendo que hace pero quien sabe un gordo un gordo un gordo ahhh me pone una armadura de roca si tienes razón soy un tanque ah cabrón tenemos un otro balas 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 tenemos balas vamos a usar la pistola que nadie usa en los ojos de este tipo ah trago dos pistolas si si ya me vi cuenta pinches me traí estas traga balas curame bububu wow no me traí tu equipar no we 133 hablando de rachet el de play 5 el nuevo el riff se ve chido también pero pues esto es play 5 no tenemos play 5 no tenemos play 5 espérate que yo por eso no me siento preocupado por el play 5 ahorita no hay nada 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 Ah, Demon's Souls Che, vince, ¿cómo se llama el de los esos Que tienen armaduras bien brillantes a lo Warframe? Fall, God, Gold, Fall, no sé cómo se llama También Y pues, ¿qué? Pose Dicen que está chafón Pero, o sea, yo lo veo bonito No niego que se ve bonito Pero ¿Qué es esto? Arma de doble cañón A ver, espérate Eta Vamos a poner Eta Y Eta Pues yo mi rifle me lo sigo quedando Pero vamos a poner ese Detrayadora, liviana, estándar Y acá que tenemos Ropa, pantalones No sé Soy Es que no sé dónde se ve eso del mundo Abajo de mi nivel Abajo de mi nivel Ah, la amarilla Sí, le falta poquito Vamos Ah, es para allá Acá, para allá Para allá Pasito, tun, tun Pasito, tun, tun Oh, de del Venga bien chido los bordes Voz A la lista Matalleta No mata No me hace espanta con tu ruido Prrra, prrra, prrra Prrra Ah, que es jefe Yo dije ¿Qué feo con este wey? Uy, está feo este, compa No te subas, animales Ay, no quieres, mole Ah, me aventó Me pegó con un poder acá Bien poderoso Ah, bien, estoy congelado Ah, sí, yo tengo una armadura de roca Que no me protege Ah, está absorbiendo poder Está curando Ayúdame, agarré Uh, maté a jefe Ya subí de mundo a nivel mando mundo Igual yo me llené No me conformo Tú te conformas con la P4 O sea, sí hay que dar el brinco en algún momento Pero ahorita sí se siente muy flojo El brinco, más que otras veces Todavía, cuando salió el Play 4 Estaba el Killzone Y el Killzone Porque no había animales Nada El Watch Perros También ¿Un qué? ¿Dónde? O sea, uno de los del Assassin's Creed No, pues sí Se ve que no pegó el juego Si pusieron al mariconato El mariconato ese del El rubio Y no jaló ventas Porque ese güey salió Pues no ¿Cómo crees? Puede ser Pues dicen Pero pues Es que cuando empezó el Game Pass Pusieron un chingo de juegos de Ubisoft Ay, es una granada Ay, yo pensé que era un ítem Ay, ay, ay Me quemó Ay, ay, ay Y ya, qué bonito ítem rojo No mames Es una granada Ay, rojo, rojo Rojo, rojo Y ya debe ser especial Ese ítem roja Pues no, camota Pero tengo Ya estaban los Assassin Pusieron todos los Assassin Una temporada ¿De algún? ¿Pah? Los de Assassin's Creed Tipos plataformeros Los del China Del equipo Del media Pusieron los Assassin El Orígenes El 4 El Black Flag El chingo de los Assassin O sea, si habían puesto Un buen de juegos de Ubisoft Los Watch Dogs Creo que el 2 estuvo también El 1 No, el 1 no Pues realmente eso De que están colaborando Nah, mis bolas Y si por ahí tengo el Crash 4 Blah, blah, blah Time Es muy castrante En algunas partes ¿Verdad que sí? No manches Esa cosa es el Dark Souls De los plataformas O sea, está bonito Pero no te dan ganas De continuar Una vez que llegas Es que Es que te incita A Recolectar Para los trajes Las Todas las Bueno, los Recolectables Dices Ay, no, mami No, no tengo la fuerza Para estar recolectando Todo a la perfección Despeja el área Espérate Ah, deja cambio de armas Ya Mundo, mundo Esta Rifle de asalto Estoy jugando, papá No se pueden Desmantelar las armas Para evitar Llenar el loot Ah, me voy a Ahorita dice que tengo 11 espacios de 30 Vamos a ver Ah, ¿qué es esta cosa? Ah, me engordó ¡Gordó! ¡Uh! ¡Está bueno! Están muy buenos Los poderes de este compa Este compa Ya está muerto No me no le han avisado Eso ya es viejo Ya está Ay, granada No, ese no es un ítem bonito No es un ítem bonito Te combo los achicó pala Cuando les aviento Ahí vienen otros dos, wey Quédate, Cosme Mira, te estoy metiendo Valos por la espalda Ah, bien dado Puedes matar a tres O dos Uy, wey Me encantaría tener los dos de guacamele Están chidos Desde que viste el stream Pero la otra plataforma Que deben tener Está bueno Nada más que te recomiendo más El guacamele 1 El dos no está mal Pero es lo mismo No se siente un gran cambio Y si lo puedes jugar Con alguien Mejor Así en cooperativo Se pone muy chido Una caja Muere Ah, pinches Cajas blindadas Vente pa'cá Cosme Vente pa'cá Eh Madera de roble Y va a pegarse, wey No man Si los descaca Qué rico Está bien bueno este, wey El tanque es aquí Ah, si le dio una cajita Unos vans O de des Déjame Pongo unos vans Qué calor hace Dios Yo me traté de dormir en él No pude Le grité al calor Me menté a su madre Y no Disminuyó Creo que se encabronó más Ah, sí Ah Que se prende más Ah, mira Cosita Hierro Cálmate, Minecraft Hay una caja Son balas Te iba a decir Hay que buscar Alguien de play Para poder Ese Top 100 Alguien de Que todo es un cuerpo Ah, sí Mira, todo sangra Hay que buscar Alguien de play Para que se una Pero como ellos Nunca han recibido El juego gratis Juegas, juegas, juegas Pues no Ah, pichas Ese Cristian Es que, mira Fíjate El Cristian Si jugara este Lo va a sentir Como The Division Y puede que hasta Se enganche Pero pues él Tiene que comprarlo No, no puede jugarlo No creo que le quiera Con eso de que ahorita Creo que no tiene chamba Señor Usted no nos complace Con su trabajo Vaya Ese aquí El Borgetti También no tiene chamba Es por eso Si tuvieran chamba Y varos Y no la niega Si lo consiguen Yo me acuerdo Que él dijo Que iba a probar La beta O el demo El Borgetti Ah, pues quién sabe No sé si lo probó Ah Ah, pero es que No sé si esa cosa Tenga cross El de los zombies Pero tú también Tienes play No Pero ahí están Las dos Todavía vi que estaba En el game pass Aquí El army zombie Ahí está Vamos a jugarlo En el play ¿Qué más juegos Tengo El KDRK Pues de lo que sea O sea Tengo de todo Menos deportes Aquí en Xbox Tengo el Forza Este Los Bueno GTA el 5 Pues ni lo juego Otros que agregaron En game pass Que Narita Boy Algo así se llama No lo he probado Porque se ve bonito Y en play También más títulos En el switch Ni se diga Conseguí varios más En el switch Jugué El crash Che Fue Coder Entonces Ah, mira Ah, su madre Ah, protégeme Déjame Me hablan Por acá Espérame Cúbreme Detesto Detesto ¡Suscríbete! 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 No nos podemos hacer daño, ¿verdad? No nos podemos hacer daño Abieso, me disparas, no me lastimas ¡Está volando! ¡Está volando! Hay que destruirle la... Me lo lleva Que tiene transporta, güey Pues aquí él y disparaba ¡Dale a los huevos! ¡Dale a los huevos! ¡Dale a los huevos! ¡A los huevos! ¡Ah, se está aventando rayos! ¡Ay, güey! ¡Ah, te siguen los rayitos! ¿Cómo te curo? ¡Cómo te curo! ¡Ganimar! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No he helado! ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! ¡Holos! ¡Maric! ¡Mami! ¡Ya se cayó! ¡Ese revvalo! Y así Quiero un traigo mal No muere fácil Seth Debemos hablar Nosotros probamos el online y no pudimos jugarlo Porque el primero Carreras A ver, creo que no me escucho porque A ver Ah, es que tenía el micrófono hacia arriba Este, el Forza No es que tenga problemas del audio Lo que pasa es que hay que saberle mover Tiene un problema donde, haz de cuenta, tú le bajas el volumen a la mitad Y el juego no lo registra Como que hasta que hagas guardado de cambios De configuración Y a veces ese cambio se nota como hasta después de media hora Entonces es un problema del juego en sí Pero, o sea, tienes como que ajustar el audio antes de empezar a transmitir Yo jamás Si lo haces a mitad de transmisión no hace el cambio del audio Y el online pues No, yo no, yo me metí a jugar online ese día que transmití aquí Y jala Estaba hablando como pinche lo que no me escuchaba bien O sea, es que subí el El bracito este del micrófono lo subí Esto no es serio Mi guerra es con lo peor de los nuestros Este es demasiado poderoso Nos destruirá a todos A menos que yo acabe con él Pero esta no es tu pelea Tu destino es ser su guía Buscarles un camino fuera de esta masacre Pues dice que tienes que ir con aquel que es más poderoso que yo Que lo guíes La música es muy Terminator, ¿no? Ándale Ya está hecho Ya hay línea de suministro, vuelvo Como que va a guardar sus secretos, ¿no? Me voy a guardar que conozco al malo este Después todo se vuelve un desmadre por conocer al malo este Menos mal ese juego está en latino Casi no me gusta el españolete Pues sí, pero pues ahora sí que lo que te den es bueno Pero está chido que vengan a español A mí me gustó ese Y digo que se me hace raro que Square Saque juegos con cosas así, tipo latino Por ejemplo, el Just Cause El pelón ¿Cómo se llama el pelón que mata sin que lo vean? El Hitman El Hitman El Tomb Raider Todos vienen en latino Es que el pinche Square la caga Square es medio puñeta Compra licencias y Y juegos que luego oculta Todos queremos un pinche Soul Reaver Yo sí Y ahora para el campamento Sí Está chido, ¿eh? Sí me está gustando El que quiero probar es uno de plataforma Que se llama A Hat in Time Algo así de una monita Que trae un sombrito Está en el Switch Lo puedo descargar Pero está pesado 12 GB Para lo que es Switch No hay mucho en Play Pero en Switch Dices, ay cabrón Sí Está pesadillo el pinche juego Pero sí le traigo ganas Y me gusta Me gustó más cuando vi un video de esa monita bailando en un video musical así Está bailando No, por favor Tienes que destruir la pureza de Hat in Time Entonces es video De seguro le está dando al sombrero que se carga No La que tiene como bigote Una de rubia Le agregaron un Un crossover con alguien más Porque no Su misión Dice Mucha combinación de todo en ese título Terminaron por la música De protagonista Aparece Kratos En fin Tiene como este Rx Que hace referencia a todo tipo de juegos Es que fíjate que en muchos juegos Puedes crear tu Kratos ¿En dónde más hice un Kratos? Ah, en el En el Phoenix Racing También otro Kratos Igual En el Fallout También En el 4 No tienes mucho inventario Creo que hasta en el Skyrim Puedes hacerte un Kratos También Bueno, después ya se le puedes meter un mod de Kratos Con todo y su traje acá ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué lo mató? Ah, le impurazó la bala y mató al otro Estaba por mostrarme la mercancía buena Solo seguía órdenes ¿Órdenes de quién? Barker El líder de los abuesos Quiere eliminar a los comerciantes del pueblo Que no trabajen para él Gracias El peor día de todos ¿En serio? ¿Esa fue la sumisión? ¿Asiste a la reunión de...? ¿En serio esa fue la sumisión? Ver cómo matan a un guay ¿Por qué? ¿Entonces? Ah, un mal día Ya, ya Sí, sí, sí Sí, ahí está El diario Va que... Ok, sí, sí, sí Ya Ah, ahorita vamos Vamos con She-Ra Hey, man She-Ra tuvo su propia serie, ¿no? Sí, ¿verdad? Tere-tere-tere-tere-tere Tere-tere-tere Hey, man ¿De qué, de He-Man? ¿De qué, de He-Man? Ah Recuerda, amiguitos Si no hay globo, no hay fiesta Ese consejo te doy Porque tu amigo He-Man Soy He-Man También tienes los números de la lotería Dice, hasta en los... W-2K se puede hacer a Kratos ¿Cuál es ese de W-2K? Los de la W Ah, los de la W Bueno, más que mi especialidad diría que los plataformas es el género al cual más tiempo le dedico Es como tu zona de confort Sí, pero un buen plataformer, ¿no? Pinche Crash Destruyen riñones, hígado, por el endurecimiento del encabronamiento Sí, lo que dice el del Kader Gamer Shebra también tiene reboot de Netflix De seguro le quitaron cadera y chichis Hija de la pinche Me Too Mira, ahí es para que hubieran metido a Quiet, ¿no? Te digo que este juego, si tiene Halle, deben de meterle esquíes Y los que van a buscar la maldita señal terminan muertos Pero es nuestra única oportunidad Y si alguien puede llegar ahí con vida, son ustedes Como anormal, ¿no? Anormal que se teletransporta Perdón por dejarte en ese laboratorio No hay problema No tuve alternativa Yo había hecho lo mismo Está más alta que mi mono, ¿qué pasó? Ah, pues sí Te dije que si lo hacías enojar nos enviaría en ese barrio ¿Algo de exceso? Otros comerciantes se quejan de que rebajo los reyes No quiero vender porque nada Estoy llenando el inventario de pura melcocha Comprar, vender Armas Ah, mira, voy a dejar todas las de nivel tal Y las otras las voy a Comparar Ordenador de rareza Vender múltiples objetos Para vender muchos objetos a la vez, márcalos con RS Y mantén presionado Oh, está muy bueno ¡Uy! ¡Chicheñol! Ah, pero nada más puedes marcar tres Ah, chinga tu madre, juego No mames No, güey Ah, juego Voy a golpear a alguien A ti no te marqué, idiota Te marqué a ti ¡A ti! ¡Ah! A ti no te marqué, güey Voy a marcar lo que yo crea conveniente ¡Cállate, juego! ¡No mames! Sí, sí Nada más te deja marcar tres objetos a la vez Manches, cosme Pinches comerciantes A ver si me los pones, eh ¿What? Yo marco tres, mira Y me dice ¡No! Como que siente que le estoy ¡No! ¡No! ¡Esa no la vendas! ¡Qué bueno que tienes el sistema de dejar botar el botón! A ver Es que pinche juego, mamá Míralo ¡Márcate! Te estoy marcando Ah, sí Sí me deja marcar Es que hasta que aparece el ícono del objeto Antisno Billete Y entonces, vámonos Ah, chingada ¿Cómo haces los emotes de sentarte y eso? ¿Con el qué? Ah, para de izquierda Ok Lo sentimos Usted tiene A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Eso qué fue, Kratos? Eh ¿Qué? ¿High five al aire? ¿Qué pedo, güey? A ver, pon el high five Ese, a ver, yo te digo A ver, una, dos, tres Eh Discombinación total Retraso mental Estos sí son los anormales ¡Dame cinco! ¡Ah, nomás traigo tres! Oh, chale Ah, mira ¿Qué es esto? Ah, ¿qué hice? De seguro de su misión Dice Hablando del buen He-Man ¿Alguna vez has visto La parodia del Kawaman? Sí ¡Ah, sí puedes personalizar Tu mono! Ah, qué bien Órale El Kawaman, sí Sí, sí le he visto Menos mal Que no hay bailes mariquitas Como en el Fortnite No, te niego Que no lo haya Tenemos que ir aquí Primera ciudad Vientos ¡No manches! Si hay que desbloquear Todo ese mapa Ah, está chingón Ese Hakuf es el que salvamos, ¿no? El que, el que le dijo A ti extraño ¿Cómo no? Es más Dabrowski Volvió a superarse Eh Oh Ja, ja, ja ¿Lograste mantener Mi camión Funcionando Todos estos años? ¿Tu camión? Que no te mando Tuve que desarmar Los sistemas de IA Y sortear Las células de grafeno Me costó Veinte botellas De bot en piezas Pero este bebé Funcionará Con lo que sea Dice El agua Arras Incluso con malditas papas Si pudiéramos cultivarlas Órale Ah, papá Pipi y una vez Aún tienes música Aunque no sabemos Si los anormales Este No hay ni música Ni nada Pero no se las arreglamos Vas a llevar a tu banda Al estilo Mad Max ¿No? A tu metalero Allá arriba Tocando Te las brincas Te brincas Las cinemáticas O a lo mejor En el tuyo No hay coche Cargaba, ¿no? No hay chiscos Me Eh, man Fiebre Ah, no manches Cuídate Tómate un mejor Alito El tipo de las gafas Me hizo recordar A Johnny Cage De Mortal Kombat Sí ¿Mortal Konga? Ah, chinga Mortal Konga No ¿Por qué? Dijo Konga No Ñonga Mortal Ñonga Pues sí Ahí estaría chido O sea, se quejan De que no pueden cultivar Pero ¿y esos árboles Super verdes? ¿Es qué? Oriendo del polvo Sí, pero pues que los exploten, ¿no? Pero hay que pasarlos Es que, fíjate Ah, bueno Eso sí Nada Es que son la presa De esos mutantes Espero De qué tipo de cosas mutantes Estamos hablando Pinches árboles Que no dan nada Es como se reproducen Buenas noches Todo, todo, todo Servir No, no Que dos mosís Pero toda planta Debe de dar algún tipo De frutos Semilla Para poder ser Expandida Biología básica Paps ¿Cómo no? Todas ¿El pasto? No El bambú Ah, cómo Pues bambú se fue A la guerra Qué dolor Pues sí Dan No, cómo no Pues entonces ¿Qué? ¿El bambú qué? ¿Lo trae diosito? ¿O qué? No Tiene que tener Qué osmosis Qué osmosis Qué tus narices Entonces la caña de azúcar ¿Cómo se da? Ah, pues ahí está Pero tiene que dar De alguna forma Cómo, cómo O sea Cállese No juegues con inteligencia A ver Hojas 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 de bambú Las que se comen Los pandas Pero, pero por ejemplo No, pero Ah Déjame Está bien Ganaste esta batalla Soy de los que le disparan A un enemigo Y no lo matan Ah, estos weys Ya pueden evadir tu hielo Lo pueden retirar Y se lo quitan ¿Qué pedo? Ay, ay, ay Ay, rueda, rueda Viento Párralo aquí Para que baile Aprendí del mejor En cuanto a poder Nombre es Chill En tus ideas No, en Chill Soy el que pone nombres Pues sí Que que Soy crítico Más que nada Ah, qué pez Viste No sé No sé qué me dio Que me hizo Pasar Un gordo Así ya lo vi Ay, 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 ay Con razón Como les digo a mis compas En los juegos Yo no hago double kill O triple kill Yo hago el chilaquil Ay, ay, bambú Bambú, bambú Ya ves Me trabaste con tu bambú Te voy a decir bomba Bambú Toma tus vice Bomba Bambú 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 Ah, otra vez con tu bomba Bambú Se fue la guerra Qué dolor, qué dolor Qué pena Mis armas ya nada más bajan de a 6 Estoy un puñete No manches Mis armas O sea, la metrallita No, papá Espérate A ver el rifle cuánto baja Ya, quién sabe Pero Ay, ay, ay Papitas Que no ves que no se pueden dar Ni las papas ¿Te refieres a papitas? ¿Ya de verdad? Las papitas Somos, somos Las papitas Eso Eso es decir ¿Me odias? Y a los niños ¿Qué te quiste a los niños? Papitas Ah, cabrón No, qué malo Primero se aman Y después Se toca el pan Ya No, mujeres No hagan eso Vamos a ver Estás abajo ¿Cómo te bajaste? Ah, sí, sí Mi instinto de jugador me dijo Es por aquí ¿Qué me dieron? Una metrallita verde Y un rifle blanco A ver, espérate Vamos a ver Qué tal están las armas Oh, 181 de rifle Oh, chiquichín Y metrallita de 181 Oh, por Dios Mergasmeo ¿Qué es esto? Ese de asalto estándar Oh, genial Pero, pero de armas hay O sea, yo veo No sé si es por la clase Que traigo Es rifle Metrallita Y nada más me han dado Dos escopetas Y que no hay más Como lanzagranadas O Ay, de bombeo Las metralletototas Ah, mira Qué buena entrada Tiene este güey Sus rayos Y su humo azul Ah, pero le tienen que meter Más variedad de armas Oh, es un rifle Que dispara tres balas Oh, qué hermoso ¿De qué me sirve? Tres balas que fallo Ay, 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 ay En serio, juego O sea, me hiciste subir De nivel las armas Y sigo bajando 6 Yo también Ay, bomba Dije ya vencí al jefe Y no era el susto Era un gordo normal Oh, qué rico Morió Voy por el franco Que está ahí arriba No, atrás de medio Un idiota Aguántame, aguántame No lo sé Luego me salen Cositas de curación Pero Pero No sé Ay, 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 ay Asómate Pero ¿Será en algún tipo De distancia O en general? Mi armadura de pira El tío que se parece Al pinche ¿Cómo se llamaba El de Warframe? El El No, el otro El que era como tanque El que pisaba Y salían todos Así como flotando Andané Se pone como rino Aunque Ah, no O sea Acá me recordó más Atlas Porque se pone su armadura Devolver balas Nueva habilidad Uuuh 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 Pero Con qué Pero Y cómo me cambio Las balas Bueno Las balas Güey Las Las habilidades ¿Habilidades? Sí, ya ve Ok Sí, porque el del pisotón Como que no me convenció Y luego O sea Aquí están las habilidades Salto de gravedad Golem Terremoto ¿Y luego dónde están las demás? Ah Ya la vi A ver Tú Te vas para acá Asignar habilidad Es que Es que es estúpido El juego Ah, ya la vi A ver juego Asigne a este idiota No puede Por favor Es que ya está asignada LB Y acá le pucho en esta Asignar con A Pero no me asignan nada No, no, no Sí, sí, sí Ajá No, la quita ¿Qué no? Pues no la quita Mira, mira Mira, mira, mira Le pucho, le pucho Ah Es que es abajo Ahí está Ya, ya Ya, ya, ya No entiendo ¿Por qué te ponen El botón aquí De asignar Cuando aquí No asignas Es acá abajo Ok, ahorita lo probamos Vamos a regresar Todos sus pinches Ahora desde esta energía Azul Pásate Tú primero Deja a ver si hay cofres Por acá Voy, voy Bambú se fue a la guerra Qué dolor, qué dolor Qué pena Asco Petuki A ver, a ver No, no, no Acabo de poner un arma Me la voy a quitar Porque soy un pinche inercio Escope Tuki Tuki Uy, de 221 Vamos a ver si realmente Hace daño Nunca he entendido Esos pinches números Tiene 121 de ataque Y voy a bajar 121 No Entonces Pero es un bonito número Gracias Vamos Es que Sí, yo sé Que muchos juegos Lo que quieren Es que no tengas Tanta ventaja Cuando ayudes a alguien De nivel bajo Pero que no mames Así Lo sentimos Nada más puedes volar Si no hay enemigos No puedes llegar Puta madre Mira cómo vuelas Pero no llegas No, pues qué buena habilidad Aquí debe de haber algo Mucho escombro Como para que no haya cositas Ahí hay una caja ¿Cómo no? Acá abajo A la derecha Detrás del ketchup A la izquierda Enseñar de coles Lo malo es que luego Del tanto loot Que hay Es que ya ni combina Chamarra verde Con pantalones Violetas Con casco Naranja No mames No pate Si payaso Que te conviene Hola amiguita Vamos a empezar El show Wow 45 de daño Dame Ay Pero también ellos me dañan Algún día le daré Si Ah Ya me hacía falta distraerme Uh Algún día te daré Chingada mono A ver, a ver Déjame Déjame hacerle mi poder Uh Me he saboreado Ah, lo hice calabaza Ay, ay, ay Ayuda Cura Cura, cura Acá Pero dice Dice que yo no puedo reanimar Pero Que son como gastables Las curas No manches Son un chingo Vete mejor Vete, vete Déjalo gasto A ver, déjame cura Eh, biches Claro Pon tu habilidad De las balas Cuando esos weys No tienen armas de fuego Vamos Les voy a regresar Sus nada Eh Mabe Sus machetas Cobertura Perigo De salchicha Con mucho chocolate ¿Qué te dijo? Ah, es que tienen que estar todos bien pegaditos Pues no Él me mintió Y Oh, sí Se oye mucho mejor Balas venenasas Se oye mucho mejor Que Una habilidad que explota Pero que no es En serio RB LB Ah, sí Mira Uh Ah, está buena Pero te quedas sin defensa Un cierto tiempo Muy buena Muy buena Ay, 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 ay Bambam, bam, bam, bam Ya debería de regresarle sus balas Con respecto al daño De las balas de él No lo hace Sos Estos monos me están recordando al de Destiny, a esos grandotes, a esos que salen de Destiny, los chanchotes, a esos que salen de la armadura. ¡Bales, balas, dale, dale! ¡Bales, balas, balas! ¡Bales, balas! ¡Bales, balas! ¡Bales, balas! ¡Bales, balas! ¡Bales, balas! ¡Bales, balas! Les dices a las chicas, a ver, las voy a escultar. ¡Ay, cabrón, chichito! A ver acá. Malditas cosas de la cosa. La pulga no creía que la pulga no tendría cobertura. Espérame. Tengo estúpidos poderes, ¿sabes? Poder de detener balas entre un wey que trae machetes. Pues creo que las balas se las regresa así, nada más aventándose las de atrás. Toma. Porque no las... Bueno. ¡No lo estás haciendo! Ah, cubrir o curar. Bien. Lo hice puré. Lo hice puré también. Acá hay el objeto. ¿Cómo era? Por ahí debe haber otra caja. ¿Cómo la imaginas? ¿Di generación? Toda la vida supimos que la tierra estaba acabada. Matamos para sobrevivir. Para tener... Allí viene con toda... Pfff, pfff, pfff. Sí. Vengo con toda la... ¿Qué es esto que se mueve? Pues no, que no hay electricidad en este mundo. ¿Y esas madres de rayitos que son? Electricidad. Ah, cálmate Final 7. Ah, oh, chicheto. Van a matar a una chica. Chéfiro. O el Noctis. Tenemos que encontrar a la última chica que puede controlar la energía. Para que la maten. Yo proclamo a esta tierra... ¿Cómo decía el pato Roger? ¿Cómo decía el Lucas que era el...? Oye, el pato Roger del siglo XXIII, tres cuartos, algo así decía. Veintitrés y medio, ¿no? Pues dice que es para atrás. Busca a Cedeni en la primera ciudad. Ah, no. Que es para acá. Para abajo. Sí. O sea, estamos regresando, hijo. Aquí hay agüita, mira. Agüita que no puede tocar. ¿No qué? Ah, sí. Si el juego tuviera lógica y realismo, ese güey no se podría mover. Qué cantidad de cosas que lleva. Agüita. O sea, no sé de qué se quejan. Les cae agüita gratis al pueblo de ahí abajo. Ah, eso no sé. Pero con que le pongas un trapo ahí que caiga y que saque toda la mugre que tenga. Ya, es filtrable. Digamos que este juego es post-pandemia y vaya que todo está bien madreado. Ándale. Duck Doyers. Ah, Duck Doyers. Sí. Pues sí, pero acá en español era pato Doyers. Yo no me acuerdo que siempre pasaban como que los mismos tres, seis episodios y nunca cambiaban. Estaba muy repetible. Estoy siguiendo al Cosme. Uy, se cae, yo me caigo. El corre yo corre. Le dispara, le dispara, sí. Ponte atrás de mí. Las balas, las balas, las balas, lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. Pero creo que en vez de regresarlas Para clavárselas al enemigo Se las regresan sus bolsas Se les cayó en sus balas Es que hay un botón que dice LB regresar Bueno, de activar la habilidad Y sí, o sea, se ve como que la regresa Y todas salen volando Pero no veo que les haga daño Yo creo que se las vuelve a meter a su inventario Ay, ya señor Se le cayó esto Ay, gracias joven Se las disparé por error Ay, güey, allá de qué lado tenemos un weistato Déjalo, mato Franco No Se hizo el muerto Luego me dan ganas de ver cosas así Retro Quiero ver la de Jesse Y los guerreros Yeah Jesse y los guerreros rodantes Quiero volverla a ver Para ver su intro Que no me acuerdo cómo era Pero me gustaba Déjame matar a ese Franco Que está ahí atrás Yo de por sí Desde niño hasta ahorita Como adulto Tenía yo la tendencia De confundir las cosas Luego por la intro De los Thundercats Por el sonido A veces la confundía Con los arzones galácticos Y luego hacía mi estupidez De decirle a mis amiguitos Si viste Es como Chitara Y el niño de cobre Se pusieron bien locos En ese episodio ¿De qué hablas, güey? Pues cómo, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué no? ¿No salió el niño de cobre y Chitara? No, güey Son de otra madre ¿Qué es esto? Una caja Ah, no Un recolectable Aquí dentro de la esta Un recolectable Unas notas Dice Aunque había dos versiones De Dark Dodgers Una de traje verde El clásico El de los cartones viejos Y el de traje como De látex azul En la serie Como la que te salió En el 2005 No, la última La primera La del Que parece que tenía Pinche traje más grande Que el De hecho No te preocupes Los arcones galácticos Son de los mismos Que da de Thundercat Sí, pero como que Ciertas cosas Me Me confundían Tenía mucha tendencia A confundir Todos los programas Calmedo, calmedo, calmedo Ah, de veras Déjame probar ¿Cuál es el pistolón Que traigo? No, dije pistolón No, idiota El otro Ah, mira Un revólver No, no le he probado Esto lo vamos a probar Ah, mira Aquí hay hierro Desde los guaguis Diría yo Todo lo que cargan Es para que le saliera Una pinche hernia Pistolas El taladro Su ropa El equipo El hierro Bueno Todo No, no manches Uh Balas O sea No hay electricidad No hay alimento Pero si hay balas Perdóname Pero no mames Se la usan Como moneda de comercio Uh Una pistola Que baja de alto Pero fíjate Que si mata Aguadame Bueno Entra como ya Espérame Bien Gracias Oh por Dios Espérame hijo Con tu pinche Dame tu Gatling Si Ay Bala de fuego No No macho Este capitán Esta bien duro Ay wey Déjame Me meto pa'c El macho Te puedes cubrir Pelón Ah si Siete No me acordaba Los bebés No se espantan Con la escuracha En serio No se Me subí Pero se dijo Dijo Ya A lo mejor No les pego No me duey Se escondieron Dijeron Ya vimos Tu punto débil Mueran Por mi ataque Que se esconden Ah cabrón Ya no puedo Ahí viene Finche tornados Ahí wey Te estás quemando Ahí me quedo Ah Estos misiles Están bien Externo No Está bien fuerte Disparame a mí O a él No se decide Te dispara a ti Le dispara a ti Dispara a ti Dispara a ti Dispara a ti Dispara a las que seas Ok Ahí están Están los juguetes En la ventana Verálos O si no Mira mira Desde aquí No nos da Este pinche poder No es la pela No males Otra vez Le evité Para no darle Ah mira Este juego Para todos Ándale Por andar adentro Weyes Sálgante Sálgante Y sus propias Granadas Creo que también Los lastiman Se inmolan Entre ellos Le sobra Tornado de fuego Jitsu Jutsu Genial Genial Esa torreta Se merece Una chela Y se vaya Fomada Esa de Space Jam 2 No Apenas lo vi Y dije Que clase De ready player 1.5 Es esto Por el amor De obiwan Jesús Kenobi Si Desde aquí Tiene su giro 3D Y con el lebrón Ah claro Tiene que meter A un pinche jugador Del momento Si no fue Jordan Ahora lebrón Si La coneja Quedó plana Bugs Bunny Cuando se viste De mujer Chale Si Los de la ventana Son puros camperos Si Hijos de su madre Pero murieron Atrás Voy a matarlo Cálmate Un solo paso más Y te juro Que lo destriparé Atrás Y esa gulera Donde estuvo Todo este tiempo En vez de echarnos paro Este hombre Se va a desangrar ¿Quién eres? Chira Goodman Me envió a buscarte Al vez te interesa Ah man Esa es una frecuencia ¿Pero qué? ¿De dónde lo sacaste? Jane Estás herida No es nada Doc Dime que el maletín Está a salvo ¿Herida de qué? ¿Herida de qué? Si no Nunca hizo nada La pendeja Esta herida De cansancio De estar esperando Nada más A dispararla No, 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 no Le di mi palabra A este hombre No lo dejaré con vida Sabe demasiado No, no tiene por qué morir Ya tenemos lo que queríamos What? Andele pendejo Por dejarla Dejar En la boca Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, es más importante El camión que ella Porque ella Nada más tira Una puta Vale ya Sí, qué negro baboso Ay, no le hagas daño Espérate No, pero para ponerle Mi cara Mi trasero en su cara Maldición Dice Lebrón El gigante de hierro El payaso Eats El oso yogui Eso resume el tráiler No manches Qué chaza Ah, sí, sí Vi el gigante de hierro En la película De la Space Jam ¿Qué chingados Tiene que hacer ese güey Ahí va a jugar ¿O qué? Ese güey Ni siquiera Tiene que brincar No me mete el balón Y ya Y el oso yogui ¿Qué? Es un pendejo Ese güey es diabético Nada más Te lo vas atragando ¿Dónde está mi insulina, bubu? Vámonos Sí, es que no manches Che, el oso yogui ¿Qué chingados Va a hacer en la película De Space Jam O sea, también Es de Hanna-Barbera, ¿no? Pero, pues ¿Qué hace ahí metido El yogui? A ver, aquí Me duele el riñón, bubu No, pues ya Ay, yogui Otra vez comiste chocolate, yogui Que soy muy rico, bubu Va Yo me estoy ya casi Va a acabar el streaming Sí, yo creo que sí Llegamos a la ciudadela ¿O tenemos que ir por el camión del dock? Ah, usamos Atrás sí voy por las pilas Mira, las favelas Deberías meterte al doblaje Pues ya me han doblado varias veces Mi estimado Del dolor y de la pena No, no soy bueno para el doblaje Tienes que tener buena respiración Y yo solamente tengo hambre El señor Sí, señor El yogui Es de Hanna-Barbera Pero Hanna-Barbera Y Warner Brothers Sí son Sí, ¿no? ¿O no? Bueno, o sea Básicamente son de cartoon Todos ¿No? Por ejemplo Observar Oh, por Dios Ah, criaturas Perro Cachambrón Vamos a ver Qué arma nos diera Es que ¿Cuáles eran las compañías Que luego estaban juntas? Era Hanna-Barbera Que eran las propietarias De Yogi De ¿Dónde sale Hake? Hawkill, Ferri y Finn ¿Cómo se llama el caballo? Canito y Canuto No me acuerdo A ver Tenemos un rifle Ah, 297 Bien Tenemos una escopeta ¿Esto qué es? Escopeta automática De 202 ¿Eh? Ah, chinga Este es 221 Y la de 202 Es más fuerte Ah, pero el daño Es de 23 Ah, el daño Ah, cabrón 113 de daño O sea, esta es porque Tiene más balas Entonces, mira Siempre en estos juegos Me fijo un poco más Por la cuestión de los números Daño de 113 Con un cargador de 6 Si tuviéramos la posibilidad De bajar esos 113 Por 6 balas Son 600 6 por 3 18 678 de daño Pero esta que tiene 20 balas Por 23 Son 20 Son 20 por 23 Son 2 por 2 4 430 No, pues sigue siendo Más dañina esta Matemáticas Hijo Matemáticas Ah, pero aquí tenemos Otro rifle Mira, está más chido Vamos a ver los vestimentos Ahí está Déjame ponerme mis playeras Chidas Lista Vamos a ponernos Cachambranas Matemáticas Hijo Matemáticas Harry Hound Es el perro azul Entonces, ¿Quién es el caballo? ¿Cómo se llama? También recuerdo Pues Scooby-Doo También es de Hanna Barbera Los autos locos Ah, los autos locos La carrera de los monstruos ¿No? ¿Qué es esta cosa? Y un tiburón Que no recuerda Sí, que tiene sombrero Aquí fue donde desperté Ah, en otro De los de los de Hanna Barbera Es que había muchos caricaturas Que acá no llegaban Pero me ¿Dónde? No tive a Edri Uh, voy a mojarme mis pies Ah, qué mamá Referencias bien locas ¿Cuál caja? ¿Dónde? Ah, sí Me acuerdo más al árbol De Dark Souls 3 Donde están colgados Eso es, güey Ok Vamos a ver Qué tal está Terrible Aquí hay balas Al menos Pues como que No me convenció El poder De la De la regresadora De balas Ese poder Sí, yo esperaba Un daño así Proporcional al daño Al que provocaba El enemigo Y de Chuta Que no Listo Ah, mira Nomás El árbol De los chicos Del barrio Ah, mira Tuve referencias A este juego Buena Es que fíjate Todo juego Debe tener Un ritmo ¿No? Enemigos débiles Que te hagan sentir Confiado y poderoso Y después Enemigos difíciles Que te partan Tu madre Vamos a ver Ah, ah Llegaron los chicos Par de tu madre Se está siguiendo Un perrito Ah Ah Tacos Tacos de Suaper La popo Es divertida ¿Por qué dije eso? Fetiches Que tengo yo No me Ahí viene Un corto grande Y fuerte Ay, ahí hay uno A lo lejos Dezándolo Aquí ahora Ah Viste Disparé al cielo Bueno, no sé Si se oyó Por el juego Que se ve muy bajo Pero en mis audífonos Se oyó el balazo Como cuando disparas Así muy fuerte Y todavía se queda El eco De la Tiene buenos efectos De sonido Esta cosa Eso puta Te digo Que es esta Para ¿A poco? Se me acabaron Los vuelos De la copeta Vamos a probar El revolver El revolver Ah ¿Cómo estás Wea Imagín No tienes No tienes fila Recargable En tu control Una marcaneta Del cable No, pero aún así Quítale las filas Ponle el cable Y aún así La puedes usar Que la ching ¿Pues el de tu celular? Que sea B8 Que no sea tipo C Oh Ah Chicheto Que Sí, sí, sí Sí Ah, sí Que tienes que comprar Un cable tipo C Tipo Sí, sí Sí, sí Sí Veamos Que por aquí Dice Estas cosas Me recuerdan A los monstruos De Spore Yo quise jugar El Spore Y como que me dio hueva Cuando lo traté de jugar Pero yo cuando jugué Spore Acá hay un recolectable Este El Spore Lo jugué En el Nintendo DS Y como que no Nie Pero es un buen port El de Nintendo DS Viste, viste Como hice el mismo movimiento Y el mismo movimiento No funcionó Hasta que hizo La cinemática N-man Tienes que hacerlo Esto que la mataron Por tu culpa Bueno, no la mataron Pero Ah, mira ¿Qué pedo? Pinche alien Ya ves tú Que querías enemigos más Intoxicación La sanación Elimina El estado de intoxicación O sea Lo matas a distancia Y no así te envenena Que nada Fíjate No hay daño amigo Pero Si te disparo detrás Estorbas No le doy Buena, buena Yo si los llegué Los jugaste sin PC En esa misma época El sitio web De Cartoon Network Tenía su propio juego online No sé si lo llegaste a jugar Se llamaba Fusion Fall Era buenísimo No En ese tiempo No sabía ni que era Una computadora Lo más tecnológico Que había en mi casa Creo que era la escoba Yo tuve mi primer Consola Consola así En casa Mi casa Que tuve una consola Hasta el Play 2 La pobreza Ya sale Uy Qué buen ataque Y no dejan de salir Qué pedo Llega al otro Ah, tenemos que llegar Al otro lado No es este No es como que Pelear y pelear Vámonos Porque su vez No van a dejar de salir Vete pa' acá Pa' acá Lo sentimos Su arma no tiene valor Saca el revolver Zig zaguea Quites de esa Quites de esa Popo de la buena Ah, creo que quiere Eliminarlo Está todo Como el meme Del perrito ¿Qué comes? Dame Pero no sabes Ni qué estoy comiendo Y quieres que te dé Tú dame Es caca Un paquete de caca Me reencanta la caca Dame Qué perrito loco Corre No hay caja de balas Por aquí Me llevas No más de los que Eliminamos Ah, tiene un punto débil Atrás Ah, qué fue eso Ah, qué buenos misiles Ah, lo detuviste en el área Qué chingón En el aire En el aire la compongo Papa Ya va el ocho Ese güey Buena, buena No, está chingón Eso Tú los congela Yo los madre Nivel 8 Ahí voy Ya Empecé siendo bebé De nivel 3 Guau Este buguesote Qué pedo Qué pedo Hasta para hacer un Sí, me aventó mi loco Para hacer un clip De esa parte No manches Cómo se hacen Cómo se hacen los clips Aquí en el Va, va, va Guau Puedes ver mi casa Desde aquí No, hombre Buena Y fue Fue porque Yo intenté abrirla Tú intentaste abrirla Yo me subí Luego me bajé Tú te subiste Tú la abriste Y me mandó a volar A mí No puedo creerla ¿Y por qué juegas Outriders? Porque me gusta Que me intenten La caja ¿En serio? Sí A ver si acá hay algo Basura Basura Acá arribita Acá hay una A ver, a ver Es que dejar que me pueda subir Sí Pero no me puedo subir Mira que hay un recolectable Hay algo escrito aquí Acabando se avienta Un pinche topetado Ah, no Es como que las otras Tienen así como algo Que hace que te puedas subir Chivote feo, malvado No, no se va a dar Quitas la diversión Pero ya vimos que hay un buguecini por ahí Acá hay otro recolectable ¿Cuáles? ¿Deberían? No, porque no marcan rojitos Sí, marcan Ah, pero es menor Que lo del fuego Del enemigo No, loco Espérate Ok Ah, bueno Que no te dañó a ti Ese salto Guiado te recordó Del código O mejor dicho Truco Que introduces en GTA V Para saltar Para saltar Sí Ah, mira Cadena de bicicleta gigante Ah, ¿cómo crees? Hay que encontrar La bicicleta gigante Para usarla Es como un tanque Pero usaron las llantas Para A ver Te camino entre los insurgentes Chale Se ven pesados Bueno, estos huecos Espérame Me hablan Por teléfono ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me oigo, me oigo, me oigo, me oigo! ¡Ah, va! ¡Ah, ya tengo confirmado otra persona para donar! ¡Uff! ¡Me, mi escroto ya se está liberando! ¡Qué chido! ¡Espérame otra vez! ¡Ah! 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 Gracias. 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 La bandera, ¿no? Ah, va, va. La bandera, Uki, vientos. Va, pues bueno. Gracias, mi buen Elkader Gamer, por haber estado un ratito. Y, pues bueno, este... Nos vemos después. Este video va a irse a YouTube. Lo voy a migrar. Ya veremos a ver qué show, ¿ok? Gracias, mi buen Elkader Gamer, que tengas. Igual, buen, este... Buena noche. Y, pues, nos vemos el día de después. El día de después. Pues el día de a ver cuándo nos vemos haciendo otra vez transmisión. Ya veremos a ver qué show. Pues ahora sí. Gracias, mi buen Cosmecito. Que pases buena noche y que descanses. Así que, ámbanos.